Hola, muy buenas gente, sean bienvenidos a Little Nightmares 2 que ya tenía tiempo, desde que terminé el primer juego que, autopromoción, lo pueden ver aquí en mi canal, que lo hice con Toyo el DLC y ya viene siendo hora de jugar el Little Nightmares 2 que ya, este juego me da mucha intriga porque si bien el primero me gustó mucho y tiene como que un final digamos cerrado no sé cómo va la historia de este otro según tengo entendido son dos protagonistas en esta ocasión y poco más, o sea, he visto lo mínimo para que todo sea pues digamos como a ciegas y que todas mis reacciones sean genuinas de la primera vez que juego este juego así que pues vamos a darle una partidita y veamos y veamos y veamos y veamos y veamos ok ya estamos aquí y el juego el primer juego empieza bastante similar que es el protagonista teniendo una pesadilla y despertándose justo como este pequeño de aquí que tiene una bolsa en la cabeza o algo así y estamos en el exterior a ver si me acuerdo de los controles porque la verdad es que tengo ya bastante sin jugar el primero bastante de lo que terminé sé que puedo tomar objetos puedo lanzarlos creo agacharme ok como era para ah, ok puedo llamar curioso sí creo que este es un niño sí, no estoy mal y en el primer juego era una niña que se llama Six y creo que sale en este juego también puedo hacer algo con esos televisores que no parece que no puedo ir más para allá para hacer puedo interactuar con esta de aquí bueno, aparte de subirme ok bueno, vamos veamos qué nos depara en esta pequeña aventurita porque sí al parecer todos estos niños da la casualidad que todos son niños son diminutos y el mundo es enorme ¿esto me mata si lo toco? no parece que no ok sí tengo que saltar esto como pues es joder ¿quieres subir? ah, tengo que ir por acá ¿no? esto como es la primera parte pues va a funcionar a modo de tutorial para familiarizarte con los controles y todo eso nada del otro mundo ok ¿cómo era para? ok agáchate ok curioso el diseño de este personaje que no sé cómo se ve nada ok ya tenemos una mala espina aquí ¿qué rayos es eso? pero es una pila de cadáveres que turbio ¿podré? ok ah pues sí puedo puedo colgarme joder no que asco por las moscas parece que tienen bastante tiempo ok estamos en un bosque muy desolado y cómo no estamos solitos para aumentar más la tensión porque sí estos juegos siempre se han caracterizado por ser muy de mucho suspenso y terror es obvio que si toco eso voy a se va a activar la trampa pero ¿puedo? ok sí estaba pensando que a lo mejor no saltaba muy alto no se me daba la impresión ok espérate de hecho ok bueno esa es la primera trampa ya la batimos ok de momento muy tranquilo pero ya me imagino que al igual que en el primero va a haber varios enemigos diagonal jefes que nos van a estar persiguiendo a ver hombre todavía me acuerdo mucho del del ay wey no corre 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 coño uff ok por poquito todo todo lo puedo tomar no para hacer pesar mucho iba a comentar de que todavía me acuerdo de que el primero como le agarre manía al tipo este de brazos largos parece que es por ahí pero hay una forma de subir por este lado no sé ok que hay una pequeña soga ok bien me parece que se era venir y ver esto y luego subir por el otro lado ok de momento no hay mucho que destacar más que el cambio de atmósfera que pusiera ahora estamos como en el exterior y antes estábamos encerrados digamos como en un tipo bunker diagonal barco era una estructura medio rara aquí tuyo no creo poder llegar al otro lado si corro ok bien si que hay daño por caída entonces eh algo de este lado aguanta poder por ahí pero puedo utilizar esto como si fuera ah pues si entonces que coño es esto es un secreto a ver eh hola what no me digas que ese era un coleccionable de ser así pues bueno ya encontramos uno sé que en el en el original había que encontrar unas figuritas y romperlas y en el DLC eran unas notas en unas botellas ok bueno ya tenemos uno y aquí una pala que no la puedo sacar ni nada curioso ok mmm bien bueno ahora si vamos a subir mmm ok me pregunto si lleguemos a un lugar como una metrópolis algo así una ciudad era interesante ver como que más variedad en cuanto a escenarios dado el universo que tiene este juego ok un buen par de zapatos ok era con este para lanzar mmm pero sube mmm esta parte ok que bueno que que tenía la corazonada sí porque vi el montón de hojas hace rato vi un puñado y dije habrá seguramente una trampa de ese estilo que la hayan escondido con hojas pues mira ah no puedo bueno si llego ok bueno si también tiene mucho de ese tipo este juego puzzles y cosas parecidas ok trampas de osos eh pues no sé si habrá alguna que esté muy escondida voy a necesitar otro zapato y este personaje anda descalzo mmm puedo ok bien a ver y ok listo ya puedo pasar mmm a ver aquí tengo otra ramita y estoy escuchando ok puedo ok si ya la vi uy ok lo malo es que sigo escuchando más yo creo que que es ahí está y ahora vamos a jugar al básquet a ver ok mmm yeah joder esto está infestado de trampas no sé si aquí enfrente no a ver estoy escuchando otras mmm ok oh también tiene ok en el primero había muertes muy brutales y me imagino que pues en este también mmm a ver mejor vamos así ok bien uy bien excelente salimos de de esa parte peligrosa ahora vamos con la siguiente no los peligros abundan y sigo sin saber para qué es esto yo creo que más adelante para cuando tengamos algún compañero o algo así eeeh y esto unas cajas sonidos de ave o algo así ok llegamos a una casa eeeh ok de este lado es que no hay nada interesante eeeh hola ok si no puedo entrar por la puerta tengo que entrar por la ventana mmm ok parece que efectivamente hay alguien viviendo aquí porque eso está aparentemente caliente entonces significa que recién lo pusieron en la estufa mmm que apetitosa esta comida buen salchichón creo que no debería hacer ruido ok pero bueno esta es la cocina eeeh no sé hacia dónde tengo que ir primero esa puerta medio abierta me llama la atención pero veamos que hay de este lado eeeh está muy obvio ¿no? si me acerco a ese pequeño sombrero va a pasar algo ¿no? se lidera está justo abajo de la luz no hay nada ahí aparte de eso muy obvio a ver veamos que hay de este lado ok ok es aquí es para bajar entonces parece ser que es por ahí mmm ¿puedo abrir esto? no ya está de aquí está cerrada ok bueno a ver veamos ¿pasará algo si toco de este sombrero? o sea es una skin no inventes o sea sombreros lol ok puedo cambiarme la skin directamente aquí en el juego no tengo que salir al menú principal ok no sabía que así que se conseguían curioso mmm bueno nos vamos a dejarnos un ratito igual con este sombrero pues ya nos podemos verle el rostro yo pensé que no se le podía ver al niño su carita bueno solo que ocupa algo de luz ok curioso eh que es una es un juguete que está produciendo ese ruido con esa música eh ok hay un H ahí puedo tomar un cuchillo de aquí un martillo o algo eh ok sube no puedo subir no parece que no mmm puedo llevarme esto estaba muy obvio ok parece que un plan asesino no ah me imagino que es para derribarla no ah era un niño oh ok puedo no tengo que romperla más era un niño pensé que era un juguete el que estaba tocando eso ok tal parece que no confía en nosotros digo no es de extrañar lo asustamos con tremendo hachazo en la puerta debí pude haber hecho la broma de this is johnny ok y se fue para arriba un niño ok bueno creo tengo una idea de quién es pero no voy a decir nada todavía oh mierda ya llegó el dueño de la casa está aquí oh ok no son reales oye tú joder qué mal rollo da esta ok tú ok quiere que le ayude joder eso sí que ha sido mucho ruido creo que tengo que hacer esto rápido ya estamos en el ático y parece que ya confía en nosotros pero tenemos que me imagino que tenemos que jalar esto ok ok ah puedo puedo tomarlo de la manita mira ok a ver sí venga ayúdame ok trabajo de dos curioso entonces este juego es de un solo jugador pero pero te va ayudando la inteligencia artificial o sea es tan niña porque creo que es más bien una niña y la lleva está ahí arriba ok que necesitamos algo para poner aquí ok eso es un cadáver bueno estos son cadáveres sus pies son de una persona real aquí mero o sí ok venga a ver colócate ok bien que no me había agarrado a ver ah eres un maniquí verdad algo no me pinta bien con esta señora y creo que es lo único que hay aquí bueno eh joder venga agárralo ok dame la manivela mmm ay joder vaya vaya ranas a ver tú la pones ok y yo la doy vuelta ok mmm ya ya sé lo que ok entonces tienes que darle tú no ok venga hombre ingeniosa forma de de hacer todo esto ok tenemos la llave llave ok la guarda no tengo que andarla cargando ok hey para salir mmm ah coño tengo que jalar esto ok venga vámonos ok me voy a poner otra vez el el sombrero de caja porque siento que pues es el lo más característico de este personaje de vez en cuando voy alternando las skins nada más para darle variedad ok joder quería bajar tranquilamente como él bueno ella a ver ahí podemos salir excelente eh yeah estoy yo contra el mundo querida amiga aquí está la letrina mmm ok y aquí bueno parece que este es el tipo que ha estado poniendo todas las trampas porque eh ah esto se puede empujar a ver parece más pesado como para simplemente dos personitas eh a ver creo que si llegamos ya desde aquí que coño estoy escuchando algo ah ok ah mira me dice me me indica que vaya agachado y en silencio vaya que lindo que coño eres tú que coño eres tú que lo está despellejando a un animal no sé si será un conejo o yo que sé eh ok 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 era por ahí coño corre corre hola verga ok parece que me tengo que cubrir joder me alcanzo a dar creo que tengo que ir junto a ella porque parece que me indica donde tengo que cubrirme si esta desgraciada tiene una un arma corre 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 joder joder no ah ¿cómo recargas tan rápido carajo ok venga ok corre 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 uy ok ahora aquí derechito y para abajo eh correcto no es Tomar mano Ok Tenemos que Puta madre, a ver Si esto es para no separarnos, pero Tenemos que pasar por donde está él Joder Esto es sigilo de otro nivel No Corre Joder Me la presentía cuando Veía que había cuervos al Al lado Puta, entonces ¿Cómo hago para? Ok, no sé cómo no me vio Creo que simplemente manteniéndome Agachado no me puede ver Pero aún así mejor no le juego al Ok, a ver Cuidado ¿En qué momento tengo que pasar? Yo creo que Ok Ok, ahora Corre, 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 corre Pero corre Al agujero Ok Ok No creí que fuera dispara Por lo menos no nos dio ni nada A la madre Que loco esto, ¿no? Me parece que estamos en una madriguera Ok Y logramos escapar al parecer Bueno, de momento No sé si nos va a perseguir o algo ¿Estás bien, amiga? Ok Permítanme un segundo Ok, perdón por eso Vamos a continuar Otro poquito Ok Ok Ya, aquí Podemos Es grande la caída, ¿eh? No sé si de un salto llegamos No sé, la verdad Habría que probar A ver No Bueno Saltándonos A ver, aguanta ¿Esto qué? ¿La puedo tomar? Ah, ok Ya Venga, pasa Ok Pero el tema es Es que ahora yo no puedo pasar A menos Eh Échame un cable Ah, ok Ok, venga Ahora sí Ok Ok, bien Esto de hacer equipo Está chido Igual no se siente Se siente menos tenso El ambiente Porque te está acompañando Alguien Pero Pero igual está gracioso El hecho de ir Acompañado de alguien Ok Montón de jaulas Y Oh, no Nos va a estar Oh, mierda Nos está Persiguiendo el cabrón Aguarda Joder Te fuiste muy Muy a lo loco ¿No? No No, no, no No, no, no No, no, no Uy Corre Sube Pero sube Ok Venga Corre, corre, corre Mierda Joder Corre, corre, corre Joder ¿Tienes balas infinitas o qué? Joder Qué asco esto Pero Escóndete, escóndete Ok No sé si nos podremos sumergir En esta Agua que se ve muy limpia Ah, pues sí Sí me puedo sumergir Pero coño Obviamente no puede ser Por mucho tiempo Ok Sígueme Pero sé que es por aquí Uy Mierda Eh, aguanta Ah Cómo no te vio ahí No sé Ok Corre, corre, corre Corre, corre Ok Venga, avanza, avanza, avanza No Joder Un milímetro Me alcanzó a ver Qué basura Qué basura A ver Y Sumerge Ok Listo Yo ya pasé Venga Falta esto El muy hijo Del avernum Ok Hay un corazoncito Tallado en el tronco Ok Esto lo podemos empujar Ok Cuidado Aguanta Aguanta, aguanta Aguanta Ok Vuelta para otro lado Cabrón Ok Tendré que Ok 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 Tranquilo Esta parte sé que está Muy animada Ok Ya Obviamente los coros me van a delatar Pero Qué tanto A ver Quiero saber el Patrón de movimiento De este cabrón Creo que aquí simplemente voy a tener que correr otra vez A ver No Ok Corre, corre, corre Corre, corre Corre Uy A la casa Joder Levantate Oh Una escopeta No me jodes Que la podemos matar Ok Vaya suerte Puedo ver ¿Puedo ver cómo quedó? No No me dejan ver Bueno Un problema Menos Ay Güey Vaya 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 Ok Podemos usar esto para Navegar en altamar Vaya Vaya ¿Y quién será Este pequeño niño De la bolsa De De cajita De Que lleva encima Porque Quien nos está Acompañando Creo que yo sé Quien es Ok Yo no Televisión Ahí No me digas Que va a dar la casualidad Que nos vamos a topar Con el Bunker ese Del Primer juego Y si ya en esta parte No puedo hacer nada más Que mover la cámara Es meramente la introducción Espero que este juego Sea la verdad Un poquito más largo Que el primero Se ve que da Para mucho Pero no sé Si realmente Es Igual de largo O más Tú Ok Ahora vamos a llegar A la ciudad Eso era lo que yo tenía Ganas La verdad ¿Qué coño? Se están Cayendo a los edificios Eso es idea mía Esa Tiene pinta De que va a ser Muy entretenido Bueno Bueno El mundo de Little Nightmares Es muy raro Pero Está bastante genial Ok Llegamos Sin siquiera remar Ni nada Fuimos arrastrados Por el Por la marea Ok Ok bueno ¿Qué te parece amiguita? Si aquí dejamos esto Gente Aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado Este primer capítulo De Little Nightmares 2 De momento La cosa Pinta bien O sea Aparte de las mecánicas Que ya habíamos visto antes Lo de Correr Agarrarte Y todo eso Parece que este juego Se va a jugar enteramente De 2 Aparentemente Igual no sé Lo cual Está chido Está chévere Me gusta Pero bueno gente Sin nada más que agregar Espero que les haya gustado Que se hayan entretenido Ya saben que para dejar un like Comentarios Suscribirse si gustan Yo soy Doc Plaga Y nos vemos en la siguiente Se me cuidan Bye bye